Durante 40 años de trayectoria, la Universidad Hispanoamericana ha formado a los profesionales que hacen crecer al país. 40 años de liderazgo, prestigio y calidad académica. Con planes de estudios actualizados basados en competencias y metodologías de enseñanza aliadas a lo último en tecnología. En la UH estamos con vos para convertirte en el profesional líder con poder transformador que el futuro necesita. Porque sos tu mejor inversión, matricula en la Universidad Hispanoamericana.